y ahora vamos a mostrar la instalación de este ventilador master flow también con energía solar pero con un panel solar por separado antes de empezar a hacer cualquier trabajo sólo asegúrense que tenemos todo el equipo de seguridad todo el equipo para caídas el equipo para los guantes las gafas también de seguridad para poder hacer todo correctamente bien la principal razón por la que estamos haciendo esto es obviamente porque necesitamos una buena ventilación dentro del ático y para tener buena ventilación necesitamos aire de salida aire de entrada también lo cual necesitamos balancear para que haya una buena ventilación entonces por eso es la razón que vamos a instalar este ventilador eléctrico el cual va a funcionar como ventilador para sacar aire ya lo tenemos aquí marcado dónde vamos a empezar la razón por qué es porque tenemos que estar seguros por dentro que todo va a estar bien que todo está claro que todo está listo para ya poder empezar a colocarlo ahora cortamos esta tablilla que la marcamos directamente de la caja donde viene el ventilador para saber exactamente cuál es la medida circular que necesitamos así es que lo voy a poner en medio de la marca que tenemos y voy a empezar a marcar alrededor para de allí saber exactamente dónde es que necesito cortar los siglos ya marqué ya tengo la línea aquí marcada donde voy a empezar a cortar los siglos ya que removimos entonces los siglos ahora lo que vamos a hacer es asegurarse que no haya clavos que no haya nada que estorbe voy a hacer un hoyo con esta broca para que de allí pueda yo empezar a cortar con la pequeña sierra que tengo aquí estamos listos para cortar con este jigsaw lo único que tenemos que tener mucho cuidado es recordar que tenemos dos vigas una en cada orilla y tenemos que asegurarnos que no le pegamos a una de ellas y cortarla sino más bien cuando lleguemos a ella parar para no cortarla completamente ahora que ya hicimos el hoyo ya tenemos la perforación hecha lo que vamos a hacer es traer una barra metálica como espátula para ponerla por debajo y empezar a remover los clavos que existen por debajo vamos a deslizar la debajo de los siglos vamos a asegurarnos que vemos ese esa marca que dice up que dice arriba eso es la que vamos a deslizar un punto muy importante tenemos ahí un cartón encima de lo que es el panel solar aseguramos no que no lo vamos a quitar antes sino las aspas empiezan a trabajar para mejor protección contra el viento contra la lluvia contra la nieve siempre va a ser mejor protección poner un poco de cemento de roofing debajo de la base para poderlo deslizar y así pegarlo mejor y sin problemas para poder clavar la base de este ventilador lo único que vamos a hacer es poner clavos cada cuatro pulgadas cuando ya estemos listos de poner los clavos en las orillas para terminar la instalación de la base vamos a asegurarnos que cada vez que pongamos los clavos chequemos cada shingle para ver si necesita un poco de sellador asfáltico si así lo fuera entonces vamos a poner un poco de sellador asfáltico que no sea muy grueso para que cuando caliente con el sol no escurra después de haber terminado de clavarlo y sellarlo alrededor ahora estamos listos para remover el cartón que tenía cubierto al panel solar después de haberlo quitado entonces vamos a moverlo de una manera en la que podamos ya poner los tornillos ya en este momento las aspas estarán trabajando y bien esta fue la forma de cómo instalar este ventilador master flow con un panel solar por separado si necesitamos más información acerca de esto solamente ve allí es puntocom o acércate a tu representante lo más cercano posible